La concejala Andrea Pérez llevó una sonrisa a los niños de esta ciudad al celebrarse el Día Internacional del Niño, agasajándolos con torta, golosinas, regalos y payasos, siendo los escogidos los niños de la ciudadera Las Piñas y de la pradera Grupo 4. ¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Me encuentro en este momento con Andreita Pérez, nuestra concejala de nuestra querida ciudad de Milagro. ¿Cómo estás Andreita? Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Muy contenta, muy feliz de haber realizado una vez más un proyecto como son mis labores sociales. En este día, celebrando el Día del Niño, ya que los 365 días del año son los Días del Niño. Muy aparte de nuestros padres, que son los seres más importantes de nuestra vida, también son los niños, porque son el presente y el futuro de la patria. Y pues bueno, regalándome ellos sus sonrisas sinceras, su cariño, sus abrazos, es algo que yo jamás puedo decir, no puedo pedir nada más, porque Dios me ha dado la oportunidad de compartir con ellos este día y muchos días más. Así es, cabe recalcar, Andreita, que eso no solamente lo llevas haciendo pues este año, sino años anteriores también, antes de ser concejal, pues como reina de Milagro y todo eso, pues también estuviste haciendo todo este tipo de obras sociales, sobre todo para llegar al corazón de la gente, que eso es lo más importante, que la gente te recuerde y te quiere por lo que eres, por el ser humano que eres. Así es, bueno, gracias a Dios, como siempre digo, he tenido la oportunidad de cumplir, este ha sido mi sueño, en el cual yo soy muy feliz de hacer lo que hago. Pues bien, no es necesario, como dije un día, ser la reina de Milagro para poder contribuir, para poder tener compromiso con mis niños, con mi ciudadanía milagreña. He mostrado, con corona o sin corona, como les dije yo, voy a seguir trabajando y es lo que he cumplido. Tengo la oportunidad de, gracias a los padres de mis niños, haber llegado a ser concejal de la ciudad de Milagro. Pues bueno, seguiré con mucha más fuerza, con mucho más duro, con más coraje de trabajar por ellos. Pues bueno, esto es todo un proceso, pues Andréita, tienen que venir más actos que vas a realizar. Sí, pues bueno, ahora como concejal está más dura la cosa, digo duro, pero no imposible. Pero para todos me tengo que dar un tiempito, porque muy importantes son mis niños, ya sean los niños como los que estoy cometiendo el día de hoy, de la ciudadela a las piñas, pero también tengo por delante los niños de capacidades especiales, que tengo muchos proyectos de allá para presentar al economista Yanis Robles, nuestra alcaldesa, y poder lograrlo, que tengo la plena fe que vamos a hacerlo. Bueno, estuvimos en tu acto cuando recién fuiste posicionada, pues también en el municipio. Ahora cuéntame, como concejal, ¿qué tal la labor? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la cosa? Siempre estoy conmigo, entonces yo siempre viviré agradecida porque me he acompañado en cada paso que he dado. Pues bueno... ¿Está dura la cosa, no está dura? Está dura, está dura, pero duro, pero no es imposible. Haber llegado a concejal es un compromiso más grande, una responsabilidad más grande que tengo para la ciudadanía. Ciudadanía y para con la ciudad, para, por y con la ciudad. Porque si juntos se unen más que todo a nuestro proyecto político de la Revolución Ciudadana, yo sé que Milagro, tengo la plena seguridad que Milagro va a cambiar lo más pronto posible. Haciendo las obras rápidas, pero bien hechas sobre todo. Así es, Andrita. Bueno, ya sé que estás en comisiones también, porque me dices en cuáles comisiones estás. Bueno, tengo la oportunidad de estar en varias. Tengo la, por ejemplo, la de terrenos y catastros, tengo la de aseo de calles, tengo la de turismo, que es lo mío, mi carrera profesional. Tengo también la de los bomberos. Bueno, tengo, en fin, tengo un trabajo muy duro. Muy duro, pero tenemos un buen equipo, como le digo, encabezado por nuestra alcaldesa Denise Robles. Y ya nos estamos reuniendo a través de las sesiones de consejo para poder trabajar de una forma bien estructurada, bien analizada. Ya nos estamos acercando a las ciudadelas, a las parroquias, porque también tengo la competencia de las parroquias, también conformo en el departamento. Pues bueno, y en sí, ya nos estamos instruyendo un poquito más a través de las capacitaciones para poder progresar lo más pronto posible. Así es, y las ayudas sociales que tienen que seguir viniendo. Por sobre todo. ¿Cómo sin corona? Por sobre todo. Con corona sin corona mi trabajo va porque va con la bendición del Señor y la ayuda de mis compañeros aquí, el presidente, los que son los secretarios de diferentes, los diferentes cúrculos que hemos transformado, conformado en las ciudadelas. Muy bien, agradecido con todos ustedes. El día de hoy estamos disfrutando con los padres, con los niños y mis demás compañeros, con sus militantes que me han ayudado desde un principio. Ustedes también agradecidos por el apoyo que me dan día a día. Es cierto que acabamos de decir, Andréita, porque nosotros somos amigos y los amigos están en las buenas y en las mal. Eso es algo muy importante, pues se ve mucho el carisma y el agradecimiento que tiene la ciudadanía hacia ti. Esperemos que vengan excelentes obras sociales, que sé que lo vas a hacer, porque lo haces de corazón. Muchas gracias. Antes que nada, todo lo que hago es agradecimiento a ellos por haberme brindado la oportunidad de llegar a ser concejala de Cantón Milagro. Andréita, antes de finalizar, un mensaje para todos los niños en este Día Internacional del Niño, que ya es el día de mañana. Sí, es el día, el 1 de junio celebramos el Día del Niño, pero como lo dije, los 365 días del año tienen que ser el Día del Niño, el niño que son el presente y el futuro de la patria. Ese niño que nos regala su sonrisa sincera, humilde, que todos sus abrazos cariñosos, eso es lo más hermoso del niño. Ojalá Dios me dé la oportunidad muy pronto de llegar a ser madre. Por lo pronto tengo un sobrino de 10 meses, que es lo más hermoso que cuando llega al hogar, es ver su carita, su sonrisa y que me diga tía, es lo más hermoso, es lo más lindo. Yo soy la mujer más feliz con mi sobrino. Dentro de unos años que te diga mamá también. Ojalá, ojalá que sea pronto, porque ya quiero ser mamá. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga y como siempre, al mejor canal de Cantón Milagro, a las mejores personas que tienen el apoyo del Cantón, dirigido por el abogado Winan Reyes. Muchos éxitos y bendiciones por sobre todo. Felicitaciones a todos ustedes. A todos mis amigos de Tepas Soldatos les mando un fuerte abrazo, un caluroso, como digo, un abrazo de oso y para todos ustedes también una lluvia de bendición.